Buenas noches para todas las personas que están con nosotros a través de Lo Máximo Productions. Señores, una noche para la historia. Aquí en los estudios de Lo Máximo Productions, lo prometido en Seúl. A través de la red social en nuestro país, el juicio, que hoy es una noche espectacular. Porque está con nosotros, efectivamente, un artista querido por la República Dominicana. Sobre todo la cosa es el Rey del Mambo. Aquí con nosotros, Peña Suazo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Don't fight it at me! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!